Sí, así lo sé. Hola, ¿cómo están? Soy Trino, hago caricaturas. Y pues hoy tengo una actividad muy interesante. Voy a regresarme en el tiempo, como si tuviera otra vez 10, 12 años. Y voy a destrozar este libro. Destrozarlo, bueno, de alguna manera voy a hacer monos en él. Que para mucha gente puede parecer algo que no es tan destrozable. Pero es un libro muy interesante. Entonces, ¿quieren seguir la actividad conmigo? Lo vamos a seguir, lo vamos a hacer. Y van a tener la oportunidad de ver que no tengo enanos que trabajan por mí. Que lo hago yo todo. Entonces, ahorita lo vamos a ver en este video. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!